¿Qué más? Es decir, si cuando intento no agobiarte más te agobio y te alejas de mí Si tengo el arte de alterarte quisiera poder llenarte en fin A veces muy poco es bastante pero mira yo ya comprendí Que no soy nada, no soy nada sin rir Retiro el aire que me deja sin quejas, acepto el cómo despellejas Por tu cu hasta las cejas todas las nubes despejas Mi cabeza empieza a notar como el estrés la compleja Por favor no me castigues, libérame de la reja Brindo negro, luto a mi corazón muerto, me sonrío, no es cierto Violento el sentimiento que yo siento cuando me miro por dentro Y busco pero no encuentro, me ha robado todo lo que soy Así se acaba el cuento Penas y lamentos, delirios, rayadas tu boca El corazón por dentro se me ha convertido en roca Te quiero, te quise, tú te haces la loca Perdí mi vida entera, metí todo en bolsa rota Dame besos de tu boca que quiero que se me pasen los dolores de este pecho Que se ha negado olvidarte, vivo entre angustia, quiero calmarme Me siento, te cuento mi cuento, desnudo las frases Y te juro que no sé qué hacer Si pienso en cómo sería el fin de lo que un día juramos ser Te juro que no sé qué más decir Si cada frase que se escapa de mi boca me recuerda a ti Si cuando pienso en un futuro sin tus ojos no quiero seguir Si tú no avanzas de mi mano lo siento pero me quedo aquí Sin ti no hay nada, lo vuelvo a repetir Y el aire que respiro lo convierto en mil suspiros por tu cuerpo Sé que no tenerlo es sinónimo de estar muerto Te juro que es cierto y a corazón abierto Invierto todo el tiempo y si no tengo me lo invento Pero intento demostrar que por dentro llevo tu sangre Mi reina me besa tus pies ni me pienso al postrarme Te juro que tumbo ese muro que pudo dañarte Y que voy a ser eterno mientras que tú no me faltes Y aunque el peso de mi ausencia sea un tanque Si sé que voy a perderte prefiero perderme yo antes Y si no existe nadie que sea capaz de encontrarme Me da igual vagar solo en el desierto de tu carne Armarme de valor por si hay algo a lo que enfrentarme Y saber que aunque me duela voy a sentir querer quedarme Quemarme en tu fuego es un juego que luego me mata En los ojos de una gata que consiguió desarmarme Y te juro que no sé qué hacer Si pienso en cómo sería el fin de lo que un día juramos ser Te juro que no sé qué más decir Te juro que no sé si hay algo a lo que un día juramos ser Te juro que no sé si hay algo a lo que un día juramos ser Te juro que no sé si hay algo a lo que un día juramos ser Gracias por ver el video.